qué tal campeones bienvenidos a este nuevo vídeo de constancia y ganancia mi nombre es david vásquez para esta ocasión al final del vídeo vamos a hacer lo que sería el sorteo semanal como lo hacemos todos los lunes y lo hemos venido haciendo desde hace muchísimo tiempo y además quiero enseñarles un bot de telegram el cual está pagando es totalmente gratis regala 10 mil satoshis y no requiere inversión entonces si les interesa abajo está el link y vamos de una a verlo ya de hecho tengo una prueba de pago de este boot se los voy a dejar abajo en la descripción del vídeo para que me apoyen y que yo logre alcanzar el mínimo de retiro ya una persona lo logró hacer yo le ayudé siendo referido de él y pues ahora pues si ustedes me apoyan les mostraré la prueba de pago al grupo de telegram listo apenas usted inicia ellos le regalan un bono de lo que son 10 mil satoshis listo después usted puede hacer algo que es muy sencillo y es irse acá a la parte de bonus y en bonus le darán cada 24 horas le darán algunos satoshis yo ya me gané el bono de hoy lo hice algunos minutos atrás y pues es súper sencillo y súper fácil solamente tienen que iniciarlo y nada más no inviertan es un bot sencillo sólo deben reclamar el bono y ya también si desean van aquí a donde dice cuenta dice cuánto tenemos yo actualmente tengo 23 mil satoshis al precio actual del bitcoin que está súper bajo es sería 0,8 aquí ustedes van a aparecer para que le configuren la wallet de bitcoin a la cual desean retirar entonces van aquí cambian y escriben lo que sería la lo que sería la wallet de bitcoin para que ustedes retiren yo ya tengo una ahí configurada listo y aquí es si desean invertir que no lo recomiendo solamente reclamen los bonos y si quieren referir pues pueden referir ellos ofrecen unos planes en el cual usted puede comprar lo que son algunas máquinas de minería pero lo que yo les digo es que solamente reclamen los bonos y aprovechen que está pagando listo aquí sería para retirar el mínimo de retiro como se los dije son de 50 mil satoshis aquí crearíamos una orden de pago nos dice cuánto tenemos nos dice cuánto vamos a ganar y me dice a dónde me va a pagar apenas los tenga también ustedes pueden referir a las personas aquí donde dice referidos van aquí donde dice generar el link de referidos yo se los compartí en el grupo me dice que tengo hasta el momento 17 referidos y ellos me han permitido generar esto los referidos pues la verdad ayudan depo de grano en grano pues vamos completando el mínimo este enlace usted lo puede compartir y si desea lo puede publicar en grupos de facebook o como usted lo quiera ver yo tengo el mío también lo pueden me pueden buscar en facebook como constancia y ganancias ok acá está la fanpage donde me pueden seguir que les comparto mucha información y ahí les voy a publicar lo que sería el grupo a ver si lo tengo por acá creo que lo tengo acá en el canal aquí se llama grupo facebook usted puede unirse al grupo y publicar los diferentes negocios que usted desee y pues ya les voy a mostrar la prueba de pago después de que haga el sorteo muy sencillo muy fácil para que si quieren le pueden tomar una captura y lo pueden usar como de prueba por si alguien les pide recuerden no invertir es un bot gratuito que son sencillamente es súper fácil listo entonces recuerden el enlace queda abajo en la descripción del vídeo es muy sencillo usarlo y sólo manténgalo y cada 24 horas reclamen el bono vamos a elegir y como se los dije al principio del vídeo el ganador de ok esta es mi página web sin todavía no se han pasado para que sepas en constancia y ganancia puntocom vamos a elegir el ganador vamos a elegir dos personas de los vídeos subidos de estos dos vídeos vamos aquí a copiar dirección de enlace y voy a buscar aquí una página de momento ok aquí volvimos a la página que siempre habíamos usado y vamos a pegar lo que sería el enlace y vamos a darle buscar para que nos genere el ganador encontró dos comentarios vamos a darle iniciar y le vamos a enviar envío y en directo los dogecoin que equivalen a más de mil satoshis sí porque vamos a mirar aquí en el coinmarketcap.com el valor de un dogecoin está en 61 satoshis y les voy a enviar a cada uno de a 20 dogecoins por 61 son 1220 satoshis los pueden intercambiar en cualquier exchange y los pueden guardar ya que el bitcoin está en un precio muy bajo y después los podrán vender cuando suba o como ustedes quieran hacerlo listo entonces felicitaciones al primer ganador que sería win sarcas recuerden mantener siempre la constancia y la ganancia y asimismo verán la ganancia en todos los negocios vamos a que donde dice enviar también les quiero comentar que todo esto lo hemos enviado y regalado durante muchos meses a todos nuestros suscriptores si todavía no se anima a suscribirse darle like y campanita es la única condición entonces vamos aquí pegamos en la wallet vamos a decirle 19 más uno del fee y vamos a enviarle el dinero al primer ganador de este día ayer no lo pude hacer recuerden que son todos los lunes y no fallamos también les quería decir la prueba de pago que vamos a mostrar las pruebas de pago mientras esta transacción sale y también el ganador que fue bien sarcas por si se quiere unir con mi link se lo dejo abajo esta es la prueba de pago acá está el bot acá está y recuerden esta prueba pago no es mía es de una persona en la cual yo me referí para que ella llegara al mínimo y así comprobar si lo lograba y efectivamente si lo logró aquí le aparece el retiro el monto que serían 50 mil satoshis y le llegaron directo a coinbase lo que quiere decir que si está pagando que entonces les dejo esta prueba para que si le quieren tomar alguna captura o algo y publicar en grupos de facebook y ganar sus propios referidos para que alcancen el mínimo y también me apoyen a mí pues aquí se las dejó entonces vamos con el segundo ganador de la noche vamos solamente lo que tienen que hacer si tal vez es la primera vez que visitan mis videos es comentar a dejar un comentario más iguales de dogecoin y de esta manera ya estarán participando como lo hacen la mayoría de personas que visitan este canal de constancia y ganancia yo hago aquí una copia del comentario lo buscamos de dire del vídeo lo pegamos buscamos en la página busca iniciamos y así de sencillo es ganar recuerden mantener siempre la constancia ángel bis 9 sería el segundo ganador de la noche de hoy recuerden son todos los lunes que hacemos este sorteo vamos a enviarle para que puedan verificar serían 19 más 1 del fin y ok me quiere cobrar más me quiere cobrar vamos a colocar aquí 18 me quiere cobrar me quería cobrar el resto le tocó enviarle 18 pero no hay problema 18 por 61 sería más de mil satoshis al precio actual entonces nada mal sólo por comentar y unirse a este gran equipo de constancia y ganancia felicitaciones a los dos ganadores de hoy recuerden pasarse por toda la sección de vídeos y están hasta ahora ingresando en este mundo de cripto monedas negocios por internet o si ya llevan poco tiempo pues también o mucho tiempo aquí les dejo varios vídeos para que se puedan unir al canal nos vemos en un próximo próximo vídeo que tengan una excelente semana no falten y pasarse por estos vídeos que les estoy recomendando acá arriba una excelente y feliz semana